Señores, buenos días. Vamos a comenzar la primera jornada del día. Mi tema es la gestión de riesgos logísticos y de transporte. Es un tema que está relacionado básicamente con el seguro de mercancías, lo que a ustedes le llaman de repente el seguro de la carga o el seguro de transporte de la mercancía. Mi presentación de alguna manera intenta presentar un espacio primero para identificar los riesgos. La idea es gestionar el riesgo y luego pasaremos a una transferencia contractual que es la con la compañía de seguros y vamos a analizar entonces cuáles son los riesgos que clásicamente se cubren con las compañías de seguros, cuáles son las exclusiones, algunas situaciones especiales con respecto a ciertas situaciones que son más riesgosas o que tienen más efecto en el ámbito de amenazas sobre la mercancía. Y finalmente, como siempre, tendremos una oportunidad de hacer los comentarios, alguna pregunta o alguna respuesta. ¿Está bien? Bueno, entonces, ya creo que ustedes me han conocido antes porque no es la primera vez que vengo aquí en PROM Perú. Mi tema es la logística de comercio, la distribución física internacional de mercancías y lógicamente la gestión de riesgos es un tema que forma parte, que ya entró, digamos, es más de un tema de distribución porque la distribución no solamente consiste en despachar productos al mercado, sino en realidad hacer un seguimiento y tener la seguridad que los productos han llegado al mercado en buenas condiciones. Entonces, ahí está la trazabilidad, documentación, certificaciones, y por supuesto la posibilidad que aparezca algún daño o alguna merma en el producto. Entonces, automáticamente se activan garantías de seguros. Muy bien. Entonces, como introducción general, ¿qué tenemos para hoy día? Principal reto para el exportador, mantener sus contratos en el exterior. No sé si de eso se trata. Yo entiendo que todos ustedes lo que quieren es incursionar en exportaciones. No han logrado seguramente diferentes contratos con diferentes clientes y compradores que están en diversas partes del mundo. Y entonces lo que les interesa a ustedes es que esos contratos no se caigan. Eso definitivamente hay que tenerlo claro. Y por lo tanto, entonces, así es una relación de ideas que están concadenadas, enfrentar imprevistos de manera oportuna. Y esos imprevistos, ¿no? Podemos asociarlos a situaciones de amenazas, o la crisis, o el riesgo, o a lo mejor el daño, o la pérdida. Si cuenta con alguna garantía de seguro, le permite mitigar las pérdidas económicas inmediatas. Eso hay que interpretarlo bien, porque mide lo que viene a continuación. Pero no le garantiza el cumplimiento de sus contratos. Tengan en cuenta ustedes que normalmente también, inclusive si es que hubiera una garantía de seguro, los pagos o los cheques que quieran las compañías de seguros no se realizan necesariamente, inmediatamente después que ustedes presenten documentos probatorios de una pérdida. Y en segundo lugar, al margen de esa figura, lo cierto es que en el ámbito del comercio ya se interrumpió una relación con el cliente. Por eso ponemos aquí, escribo aquí, ¿no? Eso no le garantiza el cumplimiento de sus contratos. El concepto que debe subir a ser es el de administración del riesgo. ¿No? Y para administrar definitivamente qué necesitamos para comenzar, información, muchos detalles. Si no estudiamos en cadena, ¿no es cierto?, los riesgos a los que está expuesta nuestra operación, entonces va a ser muy difícil que estemos preparados para manejar esas situaciones, digamos, de crisis, de amenaza o de riesgo. Bueno, muy bien. El riesgo no es perder la mercancía, sino perder los contratos. Eso es como una filosofía. Y los esfuerzos realizados para su consecución, o sea que ahí prácticamente todo se les cae. Es fundamental comprender que la mayoría de eventos pueden ser previsibles y, por tanto, controlables, ¿no? En la medida que tengamos información y en la medida que conozcamos principalmente, y son dos palabras claves, la causa y el origen, entonces estaremos preparados, ¿no es cierto?, para desarrollar medidas, digamos, con las que podamos controlar estas situaciones. Un análisis cuidadoso de los riesgos a los que se verá sometida su mercancía, o sea, la carga, le permitirá prevenirlos, mejorando con ello su competitividad. No se olviden ustedes, y si han estado siguiendo conferencias anteriores, como ya les adelanté, este es un tema de distribución física, y por lo tanto es un tema de logística. Y yo puedo hacer una pregunta, no me lo respondan, yo voy a lanzar la pregunta. ¿Qué espera el cliente de hoy? ¿Qué espera el cliente moderno? ¿Qué espera el cliente exigente hoy día en los mercados? Ustedes ya lo saben, ¿no? Espera que el producto llegue en el menor tiempo posible. ¿Eso es cierto o no es cierto? Es que les sea entregado en el lugar exacto. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Y eso el lugar exacto significa en cualquier parte del mundo, con los menores, ¿con los menores qué? Con los menores costos. Y el costo de un producto no solamente tiene que ver con la producción, porque en el costo del producto va el embalaje, y en el costo del producto va el flete. Y en el costo de un producto también va el costo de un seguro, o sea, la prima de un seguro. Entonces, mientras más competitivos son ustedes, van a pagar porque las compañías de seguros lo van a reconocer. Este es un buen cliente, este cliente maneja prácticas de avanzada en logística. Entonces, ustedes van a tener menos costos de seguro. Y eso se traduce en competitividad. Y finalmente, ¿qué cosa quiere el cliente? La entrega con los menores, sí, con los menores costos, y con los menores o con el menor riesgo. Claro que en la logística hay que hacer ya bien la interpretación, pues. Porque el menor riesgo en la logística no solamente es el riesgo que está vinculado con una póliza de seguro, sino con el menor riesgo que significa el manejo, documentación, trazabilidad, certificaciones. Todo eso, pues, tiene que ver con el riesgo, ¿no? Entonces, atención a ello, ¿ah? Ya, muy bien. Gestión de riesgos. Gestión es traducción del inglés, risk management, manejo a riesgos. Es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza. O sea, cuando hablamos de riesgo, y sobre todo cuando nos queremos acercar o estamos en el ámbito de las garantías de seguros, ese riesgo finalmente nos plantea una situación de incertidumbre. Es decir, por estadística, ahí está, por base matemática, por estadística, por ley actuarial, sabemos que hay situaciones que se han presentado en el pasado y que pueden repetirse, pero no sabemos si con nosotros esa figura se va a repetir, ¿no? Entonces, decimos nuevamente, un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre, la relativa a una amenaza. Y ahí ustedes concluyan, pues, donde mayor es el riesgo, menor es la incertidumbre. Y donde menor es el riesgo, mayor es la incertidumbre. Y entonces, ¿ustedes con qué espacio van a trabajar? Ustedes van a trabajar con el espacio de la incertidumbre. Tengo que hacer todo lo posible para que en el espacio de esa incertidumbre mi mercancía, mi carga, mi embarque no se vea afectado. Entonces, ya comienzan ustedes a razonar con otro criterio, ¿no? ¿Qué transportista, qué agencia, qué OTM me da el servicio, no? Entonces, ya ustedes comienzan, ah, entonces voy a comenzar por la selección de mi cadena de operadores, ¿no? Entonces, ya ahí están limpiando un montón de cosas, pues. A lo mejor, bueno, yo la verdad no he estado presente, pero estoy seguro que aquí en Promperú lo han visto, ¿no? La logística del envase, empaque y embalaje. Uy, verdad, ¿no? Yo fui a Promperú y ahí se nos ha dicho que hay que tener mucho cuidado con el material, con el tipo de embalaje, porque eso tiene que ver con la preparación de la carga y eso tiene que ver con el embarque, con el transporte, ¿ves? Entonces, ya ustedes van, ya van trabajando en aras de evitar una posible sorpresa. A través de una secuencia de actividades humanas que incluyen, bueno, muy bien, la evaluación de los riesgos, estrategias de desarrollo para manejarlos y la mitigación de los mismos utilizando los recursos gerenciales. Dichas estrategias incluyen lo siguiente, transferir el riesgo a otra parte. Entonces, ustedes dicen, bueno, pues que el riesgo no recaiga en mi persona. Yo veré cómo hago una operación y voy a sacudirme del riesgo. Entonces, si hablamos de transferencia, puede ser muy bien contractual. Ahí vayan ustedes, pues, yo les voy a dar un ejemplo, a sus reglas 5 terms. Hay diferentes posiciones y hay diferentes aspectos del riesgo. A veces un exportador, que ustedes claramente lo pueden hacer a ustedes, no quieren asumir riesgos, entonces a lo mejor lleguen, pues, a un acuerdo para vender, para entregar en la puerta. Quiere decir que en adelante todo el riesgo lo va a asumir, claro, el riesgo, los costos, los gastos, los va a asumir su cliente comprador. Pero habría que ver, pues, si ese cliente está dispuesto a venir a la puerta. No siempre van a tener ustedes esa suerte. Pero ahí está el ejemplo. Evadir el riesgo. Bueno, pues, hagan ustedes su balance. Si no están preparados, si no creen que pueden manejar los riesgos, a veces es mejor pasar la operación, no entrar en el negocio. Decisión que tienen que tomar ustedes. Reducir los efectos negativos del riesgo. Ahí está, pues, por ejemplo, medidas que uno puede tomar. La prevención, el acompañamiento, la presencia de inspectores, ¿no es cierto? La presencia de empresas que certifican la calidad. Aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular. Bueno, van a tener que crear un fondo, pues, ¿no? De donde puedan manejar contingencias. ¿No? Entonces, aquí tienen ejemplos ustedes de dichas estrategias. Muy bien. Ahora nos vamos a los riesgos en el comercio internacional, porque eso es un poquito a lo que he venido y a lo que le interesa mucho a PROMPERÚ. Y a ustedes, desde luego, ¿no? Ya. Esto es un poquito, para no perdernos, pues, en la nube académica del riesgo, ¿no? Del 1 al 7 son normalmente las figuras que ustedes pueden enfrentar en operaciones de comercio exterior o de comercio internacional. Y vamos a desarrollarlos brevemente. En primer lugar, tenemos los riesgos comerciales y económicos. ¿A qué hacen referencia esos riesgos? Comerciales y económicos. Tienen que ver con el cliente. Tienen que ver con el mercado. Y también tienen que ver con ustedes, ¿ah? Porque son ustedes los que pondrían los mercados. Y son ustedes los que tienen que estudiar, pues, no solamente al cliente, sino tienen que estudiar la situación económica del cliente. Tienen que estudiar la situación económica del país comprador. ¿Ven? Tienen que estudiar la situación política reinante en el país comprador. Entonces, a lo mejor, se dan a sorpresa que ustedes han vendido al extranjero con crédito y después, por un tema comercial, por un tema de quiebra, demora prolongada, la cesación de pagos, la insolvencia, o a lo mejor un factor político determinante de un país extranjero, impide que el comprador pueda cumplir sus obligaciones con ustedes. Más aún si son obligaciones que deben honrarse en divisa. Porque ustedes en extranjero no van a cobrar en soles, ¿verdad? Ustedes qué intentan, a cobrarse en dólares o en euros o en otra moneda dura. ¿Y qué pasa si el cliente, aún siendo, yo les dejo, la duda está a favor de ustedes, ¿ah? Ustedes seleccionaron a un empresario, a un cliente muy bueno. Bueno, sin embargo, en su país el gobierno dio una orden a los bancos y en Sudamérica, yo no voy a, es mejor no decir los nombres, pero ustedes lo saben perfectamente que aquí en Sudamérica, inclusive, han habido dos países con los cuales habían esos problemas, que no había la famosa convertibilidad, no se podía hacer transferencia de la moneda. ¿Ven? ¿Por qué? Porque los gobiernos intervienen, son temas políticos. Entonces, eso en realidad moralmente salva al cliente. Pero ustedes debieron estudiar, pues, el riesgo. Debieron evaluar en qué negocio estaban entrando. O sea, por eso hay que ponderar también los mercados que están libres de una crisis o los mercados que están libres de esas figuras políticas. Y también hay malos clientes, ¿ah? Que buscan cualquier motivo al final para no pagarles. Y es más, hay garantías en el sistema. El famoso Secrex. Es una garantía que va ahí en esa ruta, de los riesgos comerciales y económicos. ¿Han escuchado Secrex? Si hay una compañía de seguros que tiene el nombre de Secrex. Segurocrédito a la exportación. ¿Ven? Ahí va esa figura. Ya. Luego tenemos los riesgos sociales y políticos. Ya, de eso todos ustedes lo tienen claro, ¿no? ¿Quieren hacer negocios con el mundo? Perfecto, bienvenidos. Pero se están enfrentando a un mundo que está convulsionado, amenazado. Actos hostiles y de guerra. Lo hemos visto hace, bueno, no hace poco, hace relativamente un par de años. ¿Se acuerdan ese avión de la firma Malaysia Airlines? Que fue derribado por un misil, un misil que se lanzó, que se disparó desde el territorio ucraniano. Pensando que era un avión enemigo y fue un avión comercial. Se perdió el avión, se perdió en todas esas vías humanas y se perdió la carga comercial. Porque en todo vuelo comercial hay carga, en todo avión de pasajeros hay carga. El avión de pasajeros es el mayor transportista de carga en el mundo. La amenaza nuclear. ¿Ven? La amenaza terrorista. El 11 de septiembre, esa amenaza no ha cesado. Cinema lo ha recreado el año pasado con una película muy interesante, Londres bajo fuego. Fueron a ver esa película, ahí tienen un poco el tema. El riesgo país. Claro, ya lo, lo, el riesgo país ya lo, 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 lo toqué un poquito de casualidad en el punto número uno. Ya pues, pero ahora va de frente, ya olvídense del cliente, olvídense del tema comercial, estudien el riesgo país. Si van a ponderar mercados, tienen que ser muy juiciosos cuando ponderan el, el eventual o el potencial país comprador. ¿Cuál es la situación económica, política reinante? E inclusive, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la figura, la situación o el clima bursátil? ¿Cómo es el tema, el tipo de cambio? ¿Está regulado o no está regulado? ¿El dólar flota? Este, antecedentes de revoluciones, de gobiernos militares, un montón de cosas tienen que estudiar ustedes para tener la seguridad que en el mediano y largo plazo ese mercado va a trabajar a favor de ustedes. El punto número cuatro, el riesgo financiero. ¿No? Por ejemplo, el Perú tiene un TLC con la Unión Europea y la Unión fue emotivo hace pocos años de una crisis. ¿Se acuerdan? La crisis en la eurozona, porque la Unión tiene que ver con una divisa muy importante en el mundo. Y antes hubo la crisis americana. ¿Eso es verdad o no es verdad? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer negocios con los bloques que están en crisis? Pregunto. No, pues, ¿ustedes qué van a hacer? Van a ponderar clientes que están en una zona geográfica, en una zona en el mundo que está alejada de la crisis. ¿Es verdad o no es verdad? Los riesgos catastróficos... Los riesgos catastróficos... En el riesgo financiero también tienen que evaluar la banca. ¿No? Las tasas de interés, el tipo de cambio. Todo en cuanto no les afecte de su negocio. Sobre todo pensando que a veces ustedes venden, entregan, despachan, embarcan y cobran después, porque eso está muy en boga. O sea, más claro, dan crédito, pues, a eso me refiero. Ya. Entonces, en el crédito yo estoy entregándole a un cliente documentos originales consignados a nombre de él. Y él va a recibir la mercadería. Yo lo que quiero es cobrar. Entonces, todo me tiene que funcionar. Bueno, los riesgos catastróficos y de la naturaleza. Bueno, eso también es una cosa obvia en el mundo, ¿no? A ver, pues, ¿dónde hay una figura? Bueno, en Japón, los terremotos, los tsunamis, los maremotos, que paralizan el comercio. Bueno, ¿en qué sentido paralizan que esos tsunamis afectan zonas libereñas? O sea, afectan muelles, puertos, terminales, aduanas, ¿no? De manera catastrófica. Interrumpen el comercio, pues. Tanto de ida como de venida. Lo interrumpen indirectamente, porque lógicamente cuando se nos avisa que había un terremoto, genera tsunami y todas esas consecuencias. Entonces, imagínense los navíos que están navegando en procura de puertos japonés, transportando carga que se embarcó en el Callao, tienen automáticamente los capitanes que hacer cambio forzoso de la derrota del viaje, pues. Para ponerse a buen recaudo, ¿sí o no? Entonces, ahí la mercancía está bien custodiada, pero no fue entregada, pues. Porque, al contrario, el navío se ha alejado. Entonces, ahí estamos viendo una figura de una afectación indirecta en el comercio de bienes, ¿no? La afectación directa ha sido con la carga o la mercancía que está en el lugar donde ocurrió el tsunami, el maremoto. Y también hay casos, ustedes lo han visto, ¿no? Inclusive había en Sudamérica y en Europa. Esa ceniza volcánica que paraliza aeropuertos, o sea, paraliza los vuelos. Y ustedes han visto en las carreteras, los huaicos, los derrumbes, una serie de figuras, ¿no? Miren ustedes ese... Claro, probablemente no hay una llegada directa con ustedes, pero ese famoso vuelo de Air France que cayó en el Atlántico, recuerdan en el año 2009, un vuelo entre Río de Janeiro y París, ¿cuál fue la causa de la caída de ese avión? Un fenómeno atmosférico, una descarga eléctrica que paralizó todos los recursos en el mando del avión. ¿Ven? Y cuando digo que el avión cayó, a mí no me afecta con ustedes tanto el tema del avión, me afecta la carga que se perdió en ese accidente, carga comercial. Los riegos legales es algo importantísimo con ustedes, en el sentido que tienen que aprender a manejar la interpretación, o sea, los riegos legales tienen que ver con la interpretación de los contratos, tienen que ver con especificaciones técnicas de los productos que van al mercado, tienen que ver con las normas. Yo espero que ustedes, francamente, estudien bien la normatividad del país comprador, porque si no va a venir el rechazo en la aduana, en la aduana simplemente no va a haber el despacho al otro lado, les van a devolver los productos. ¿Por qué? Porque les faltó estudiar la normatividad. ¿No es cierto? Eso es un riesgo legal. El riesgo legal tiene dos aspectos. Tiene que ver un tema con la normatividad y otro tema con la calidad. Que siendo el producto, de repente ya el producto en el mercado no funcionó, mucha queja, mucha devolución. ¿Por qué? Porque el producto no rendía como el público, como el comprador esperaba. Ese es un tema. Y otro tema es el tema de las normas. Para que lo tengan más claro, el tema de las normas es, lo voy a poner una figura inversa, es como aquel embarque de juguetes chinos que llegó a la aduana, a las aduanas en el Perú, y fueron automáticamente rechazados. ¿Por qué? Porque tenían alto contenido de plomo. ¿Quiénes juegan con...? Obviamente, ¿no? Esos juguetes están destinados a los niños. ¿Qué hace un niño con el juguete? Lo frota, lo vuele, lo toma en contacto con él. Es peligrosísimo. Entonces, eso fue devuelto. ¿Ven? Porque no cumplía con las normas. Los fabricantes chinos protestaron, esto llegó hasta la OMC. Pero para suerte nuestra, en los mismos días, en la aduana americana, también se devolvía lotes de juguetes del mismo proveedor o fabricante o productor. O sea, quiere decir que el fabricante no cumplió con normas para los principales mercados en el mundo. Y finalmente tenemos los riesgos logísticos y de transporte. Es cuando ustedes me dicen que el buque naufragó, que una aeronave cayó a tierra o cayó al mar, que el camión desbarrancó, que el vagón descarriló, que robaron la mercadería durante el trayecto, que hubo un asalto en la carretera, que hubo contacto con agua, con humedad, que hubo fuego en una bodega, o en un almacén de tránsito, que se cayó la grúa, que se rompió un cable y la mercancía se cayó. ¿Ven? Ahí están. Esos son los riesgos logísticos y del transporte. Todo lo que tiene que ver ya con la distribución física, con el transporte, con los vehículos, con los medios. Y está resaltado porque eso es lo que hoy día tenemos que desarrollar con ustedes con más énfasis. Entonces, ahí están los riesgos logísticos y el transporte. Los que pueden derivar en la pérdida o deterioro de la mercancía. O sea, el daño físico en la mercancía. En lo relativo al transporte, existen seguros específicos para cubrir todos estos problemas. Hay diversos tipos de pólizas que se emplean. Su costo depende del tipo de mercancía, del viaje, del medio de transporte. Eso supongo, yo me imagino que también lo van a tener claro, ¿no? Una cosa es que aparezca para efectos del seguro en una compañía, una firma aseguradora, que aparezca un potencial exportador, un empresario en el Perú que quiere exportar y presenta la figura de que él tiene ya un contrato para exportar muebles de madera o muebles de metal. Y a lo mejor llega otro cliente, a la misma aseguradora, y presenta la figura de que él está trabajando con productores en la región Piura tiene cerámica de chulucanas que va a enviar al mercado. Entonces, ante la compañía de seguros, ¿cuál pone una problemática de mayor riesgo? ¿El que exporta muebles o el que exporta la cerámica de chulucanas? Claro, pues. Porque tú, tú sabes que la cerámica es frágil, ¿sí o no? Es un material delicado y que inclusive con el manipuleo natural o normal puede afectarse. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, si una aseguradora tiene filtros o los primeros filtros, el que exporta los muebles va a pasar pronto los filtros. En cambio, el que exporta la cerámica tendrá que presentar documentación adicional que le van a solicitar seguramente sobre los materiales de empaque y de embalaje. ¿No? Y la forma en que va a ser estivada la carga. ¿Es verdad o no es verdad? Ya. Y cuando hablamos del viaje, ¿no es cierto? No me digan ustedes que el riesgo de una aeronave es igual al riesgo de un buque. Porque son diferentes, se comportan de manera diferente, ¿sí o no? Ya. Y no me digan ustedes que el riesgo de un avión es como el riesgo de un camión o como el riesgo de un ferrocarril. O sea, para cada tipo de viaje, para cada tipo de embarque. E inclusive, les voy a decir, solamente en el transporte marítimo, por la variedad de buques que tenemos y las formas de maniobra que tenemos, hay diferentes riesgos. ¿Ven? Entonces, todo eso tiene, ese costo, el costo para un seguro, depende pues de una serie de figuras que se tienen que analizar. ¿Estamos o no? ¿Sí? Ya. Muy bien. Definimos ahora el seguro de transporte de mercancía. El seguro de transporte de mercancía es aquel contrato por medio del cual el asegurador asume, es decir, se compromete con indemnizar, quiero decir, pagar, por los daños y pérdidas materiales sobrevenidos a los objetos transportados en caso de traslado de viaje por vía marítima, o sea, aguática, aérea o terrestre. Ya, esto es un, esto es lo más elemental como resumen, pues, en una presentación que les puedo traer a ustedes hoy día, ¿no? donde se habla y he resaltado figuras que hay que revisar, el asegurador, ¿quién es? ¿Es la persona jurídica, sí o no? ¿Es una sociedad anónima? ¿Es una compañía que se constituye? Lógicamente, estamos en un país y en muchas economías ordenadas, ¿ah? Las aseguradoras están en el ámbito de un ente regulador, sabemos que en el Perú hay un ente, ¿no? que es la SBS, entonces las compañías de seguros no pueden hacer lo que quieren, hay una regulación, ¿no? en cuanto a los productos que ofrecen, en cuanto a las formas en que se redactan los contratos, inclusive también en los plazos en que tienen que pagar las pérdidas, ¿no? cuando estas han sido efectivamente pérdidas admitidas y ha habido un ajuste, ¿no? Entonces, ahí están las aseguradoras, ya. Vayan ustedes por la zona financiera, yo aquí no debo dar nombres, no debo hacer, porque se va a tomar como que es una publicidad y yo no vengo a eso, pero vayan ustedes aquí en San Isidro, vayan a la zona financiera y van a ver un montón de letreros y avisos de las principales compañías de seguros que están en el mercado. Ahora, ahí sí, hay un tema que no todas las aseguradoras operan en el ramo que a ustedes les interesa, pues. Hay aseguradoras que solamente suscriben los riesgos de vida, eso a nosotros no nos interesa, ¿no? o aseguradoras que solamente suscriben, por ejemplo, los riesgos patrimoniales y de autos y de coches y el SOAT, eso no nos interesa, nos interesan aseguradoras que suscriban el ramo de mercancías, ¿no? Entonces, eso es muy fácil, se consulta, entran a la web de la SBS y ahí lo consultan, ya está, listo, muy bien. Cuando hablamos de asume, significa que la aseguradora se hace a cargo, ¿no? Se obliga a pagar, ya. Daños y pérdidas materiales, está bien claro, ¿no? Si ustedes exportan al mercado bienes, están exportando bienes materiales. Yo no vengo a hacer con ustedes el comercio de servicios, vengo a hacer con ustedes el comercio de bienes. Entonces, el seguro, lógicamente, involucra o implica un bien que esté dañado, ¿no es cierto? Un bien que esté afectado, ¿sí o no? Un bien que ya ha perdido el valor, un bien que ya no lo puedo negociar, ¿no es cierto? Un bien que ya no puedo vender. Siempre que esto ocurra, mientras que son transportados, ¿está bien o no? Y las formas clásicas de transporte que ustedes reconocen son las modales, los sistemas, las formas marítimo, que es acuático, aéreo y terrestre, ¿está bien o no? Ya está. Si hay un embarque a través de OTM que implica un transporte multimodal, está igual ahí, cubierto, ¿está bien o no? La palabra sería considerado, está incluido, ¿no es cierto? Entonces, ahí me quedo tranquilo. Y ya está, muy bien. Sin embargo, si ustedes quieren tener éxito en sus estrategias de seguro y en sus estrategias de manejo de riesgo, porque no vayan a pensar que una vez que tienen el seguro ya está todo arreglado, se equivocan totalmente, porque así no estén en el tema ustedes. Ustedes manejan seguros de otros ramos, su seguro de coches, su seguro de accidentes, su seguro de enfermedades, todos los seguros, todos, en el Perú y en el mundo tienen excepciones, ¿no es cierto? Que ustedes le llaman las exclusiones, ¿es verdad o no es verdad? Entonces, el concepto de seguro no me ha solucionado todo, gran parte y yo voy a trabajar después hay más por lo que el seguro no me cubre, ¿está bien o no? Ya. Entonces, los elementos de base para el seguro, para que ustedes puedan maniobrar correctamente y bien con los seguros en la actividad del comercio internacional, en el tema de las mercancías, está acá, en este orden. Primero, los contratos de compra-venta internacional de elemental, porque hay un contrato de compra-venta y eso lo saben ustedes porque aquí en Promperul los aseguro que han habido muchas jornadas como estas donde ustedes han analizado los contratos. Entonces, y cuando decimos contratos hablo de la convención de bienes del año 80, ¿no? Ahí están los contratos de compra-venta internacional. Entonces, un contrato tiene que decir, pues, para comenzar, ¿cuál es la descripción de los bienes? Porque en la póliza seguro, lo que describamos en la póliza tiene que coincidir con lo que está en el contrato, pues, si no, no hay sentido. Y el contrato también va a decir cuál es el precio de venta. Entonces, ¿qué valor declaramos ante la compañía de seguros? Si la póliza, que es como un cheque, tiene un capital, tiene un valor, ese valor, ¿qué cosa es en el fondo? Es el precio de la mercancía. Pero, ¿ese precio dónde está? ¿Lo hemos inventado? No, está en un contrato. Y ese contrato va a decir también muchas cosas. La forma, el plazo para el pago, el tiempo para el embarque, la condición de la entrega, el embalaje, el número de unidades, los volúmenes, pesos. Y también va a decir, ¿no es cierto?, quién paga el flete, quién paga el seguro. Ah, qué interesante, ¿no? Ese contrato nos da luces para muchas cosas. Pero cuando ya están en la compañía de seguros, ¿ustedes quieren un seguro? Perfecto. Muésteme su contrato. No, es que no tengo el contrato. ¿Qué seguro va a funcionar? Si antes no hubo contrato de compra-venta. Por eso yo les pongo ahí la Convención de Viena. Porque se los voy a decir rapidito, la Convención de Viena establece las pautas para el contrato. Obligaciones de vendedor y comprador. Ahí está, pues. ¿Quién se encarga del seguro? ¿El comprador o el vendedor? ¿En quién recae el riesgo? Ya, pues, eso habrá que definirlo bien en el contrato. Es bien interesante. Pero como el contrato regula la entrega y la entrega supone un transportista, un porteador, la entrega supone un contrato de embarque, entonces la Convención de Viena muy sabia, dice, ah, perfecto. Si yo quiero regular en esa materia, entonces de una vez cortamos por Lozano, del primer contrato, ahora nace el contrato, o sea, del primer contrato que es la compra-venta, nace un segundo, que es el contrato de transporte marítimo, terrestre y aéreo o multimodal. Ya está regulado. Como decir, en el transporte marítimo, con las reglas de Hamburgo, las reglas de Rotterdam, y ambos son instrumentos de las Naciones Unidas, y la Convención también, o sea, que todo se ha colgado, digamos, de una lámpara muy interesante que son las Naciones Unidas. Y luego la Convención también ha razonado y dice lo siguiente, ah, y donde hay actividad de transporte, ¿qué más hay? El transporte, ¿qué supone? ¿Inseguridad, sí o no? El transporte, ¿qué supone? Riesgos. Ah, entonces ahora, a propósito del transporte, entonces nace un tercer contrato, ¿cuál es? El contrato de seguros, están concadenados, pues, y también nace el contrato de crédito, y también nace el contrato de depósito, y también nace el contrato de agenciamiento, que ustedes lo van a manejar desde el punto de vista de las aduanas. Ya, suficiente, el punto número uno, ya tienen bastante. Ya, punto número dos, costos, precios y cotizaciones internacionales. No me digan, pues, que el famoso precio que está en el punto número uno, ustedes lo han adivinado. En los contratos las cosas bien hechas. Ah, muy bien, tú me indicas un precio. Pruébalo. ¿Dónde está tu matriz de costos? ¿No es cierto? ¿Dónde está tu matriz de precios? ¿Dónde está tu utilidad? ¿Dónde está tu lucro? ¿Dónde está tu margen? ¿Dónde está tu centro de costos en la materia prima? Ya, pues, todo tiene que estar bien ordenado para obtener un precio al mercado, un precio que sea razonable, que sea creíble. ¿Ven? Punto número tres, las reglas 5 terms. ¿Para qué las quiero? Porque en las reglas 5 terms aparecen una serie de elementos. La forma de entrega, no la propiedad, la entrega, la forma de entrega, un muelle, a borde, una terminal, en la puerta, ya, listo. Documentos, porque esa mercancía va a ser despachada en aduana dos veces, a la salida y a la llegada al otro país. Los costos de la operación y finalmente las reglas me dan las luces de lo que es la transmisión del riesgo. Y el riesgo es fundamental para que funcione el seguro, ¿sí o no? No los veo muy inconvencidos, pero se transmite, el vendedor a la hora de la entrega, el vendedor le transmite riesgos al comprador, ¿sí o no? No es al revés, no es el comprador que le transmite, es vendedor, le transmite riesgos al comprador. Los regímenes aduaneros, ya pues, la legalidad, están entrando en un contrato de seguro que es un contrato muy solemne, muy formal. Ya, no presenten reclamos para que después un ajustador concluya que hubo trabando de bienes. O sea, adquieren que se respete el contrato de seguro, ya está bien. Entonces, la mercancía tiene que ser despachada con formalidades, tanto en la aduana de salida como en la aduana de llegada. ¿Estamos de acuerdo o no? No solamente eso, sino que ante el seguro afectan figuras. El transbordo, el reembarque, el tránsito internacional, son figuras aduaneras que generan agravación del riesgo muchas veces. Entonces, ojo con los regímenes aduaneros, porque son figuras aduaneras, pues, que luego se presentan en la logística. La distribución física internacional de mercancías. ¿A quién hacer seguro de mercancías? Yo no digo que sean expertos, pero tienen que conocer lo elemental, pues, de la distribución física. La elemental de operaciones de embarque, de manejo portuario, aeroportuario, lo elemental del transporte, cómo se cotizan los fletes, cuántas operaciones constituyen un flete marítimo. Porque cada operación también es un riesgo, ¿es verdad o no es verdad? Ya, o sea, conocer lo elemental de eso. Punto número seis, ¿por qué se producen las pérdidas muchas veces? porque el embalaje no funcionó, el material de embalaje no funcionó, la carga fue mal acondicionada, la carga fue mal preparada, la carga fue mal estivada dentro de contenedores. Entonces, el punto número seis es cuidado, porque ahí se van a encontrar con una penalidad de la póliza, el no admitir reclamos que se generan por la mala preparación de la carga en el ámbito del envase, empaque y embalaje. O sea, eso deben tenerlo ustedes clarísimo. Y tú, Tirimundi, sabes que la cadena es un nombre, pero la cadena también incluye algo que ustedes tienen que estar conscientes, que es muy importante para el seguro. Las marcas, los pictogramas, la simbología exterior de los embalajes, porque ahí me está diciendo cómo debo manejar la carga, cómo debo manipularla. Y el manipuleo, por ejemplo, es el enemigo de la carga frágil. Lo vimos hace un rato, ¿es verdad o no es verdad? ¿Ven? Punto número siete, los medios de pago. Bueno, preocúpense pues si han dado crédito, si han establecido modalidades de pago después que la mercancía fue entregada, tengan cuidado, porque si hay un siniestro, si hay una pérdida, la otra parte tiene documentos a su nombre y ustedes van a decir y sienten y tienen razón. Si yo no termino de cobrar, tengo interés en esa pérdida, pero la compañía de seguros no le va a pagar la pérdida a dos personas, se le va a pagar al que llegue con los documentos, al que acredite el interés legítimo sobre el bien dañado. Entonces, eso ya, preocupense ustedes de poner las cláusulas apropiadas en sus contratos. En el punto número ocho, justamente ayer en APECOSE ha habido una reunión muy interesante de formación de oficiales de cumplimiento en las compañías de seguros. O sea, hoy día a las compañías de seguros la póliza, el contrato y el de transporte y el de compra-venta va a indicar un país de origen y un país de destino, un lugar de origen y un país de destino, una persona o una empresa en el país de origen y una persona o una empresa en el país de destino. Tengan cuidado hoy día. Y ese tema es bien delicado, yo quisiera ser muy discreto aquí, pero ustedes saben lo que ocurre ahora, ¿no? De esa... Saben lo que es peñar los contenedores, ¿no es cierto? Saben lo que es contaminar la carga, ¿saben a qué me refiero, ¿no? Entonces, ahí están los oficiales de cumplimiento, pues. Porque si ustedes leen los periódicos, hay ciertos países que tienen incidencia, porque ahí están los cárteles que compran estas cosas. Entonces, les pueden preguntar cuando hacen una solicitud, cuando hacen un trámite formal, ¿y cuál es tu interés de llegar a ese mercado? Entonces, más les vale que ustedes tengan respuestas, porque hoy día hay oficiales de cumplimiento en las compañías de seguros. Yo llegué a ese mercado porque yo coticé, yo ponderé, ese es el mercado que respondió, acá está, este es un trabajo serio. ¿Qué es lo que es? Porque además la póliza puede activarse en cualquier parte del mundo, la pérdida puede ocurrir en cualquier lugar del mundo y podría activarse ahí, en ese lugar. Entonces, las compañías de seguros tienen que tener, tienen el derecho de saber exactamente qué es lo que están haciendo ustedes en los mercados. Ese es un tema y otro tema es porque la compañía de seguros o las compañías de seguros no quieren clientes golondrinos, quieren clientes que lleguen y que permanezcan. Entonces, es muy importante para la compañía de seguros tener seguridad si de verdad ese mercado les va a responder porque la medida que el mercado les responda se van a renovar operaciones. ¿Es verdad o no es verdad? Y ese es el negocio de una compañía de seguros. Y para abundar detalles está el tema de los TLCs. Díganle pues a la compañía de seguros, yo llegué a ese mercado porque mi producto se acoge a un beneficio de un TLC. Mi comprador, mi cliente va a desgrabar la mercancía en su aduana y va a llegar con menores precios en el mercado. Y si él vende toda la producción me va a renovar una orden. Ahí también gana la compañía de seguros. Más que los costos aduaneros también son parte de la suma asegurada de una póliza. También intervienen, también suman. Entonces el asegurador tiene derecho a saber muchas de las cosas que ustedes están haciendo y de esa manera les va a ayudar. ¿Está bien así o no? No los veo muy animados, pero si van a entrar en este tema tienen que tener muy en cuenta estos nueve elementos de base. ¿Está bien o no? Ahora vamos a la introducción a los riesgos asegurados. ¿Milagritos? ¿Está Milagros? Por favor, esto es importantísimo. Ya se agotó. Te agradezco, milagritos. Ahora tenemos en primer lugar los peligros del mar. ¿Qué son los peligros del mar? Son los peligros, es histórico, ¿ah? La expresión peligros del mar es una expresión histórica. Lo que ustedes reconocen hoy día son los peligros del transporte. O sea, peligros del mar históricamente, hoy día, son peligros del transporte. ¿Son los accidentes al medio de transporte? ¿A qué medio de transporte? Al marítimo, al aéreo o al terrestre. ¿Cómo se expresan? Hundimiento, naufragio de un buque. ¿Ven? Aquí han habido naufragios, ¿qué naufragios recuerdo? En Nueva Zelanda, a fines del 2000, a fines del 2011, en Nueva Zelanda, la motonave rena que cayó justamente un arrecife de corales y se perdieron cerca de mil contenedores porque el buque se echó, o sea, el temporal corrió al buque, al arrecife, el buque se echa, el buque se escora y se perdieron cerca de mil contenedores. El transporte aéreo, la caída de aeronaves a tierra o al mar. En el transporte terrestre, por montones, camiones, transportes que se encuentran en una carretera, camiones que caen en un abismo, camiones que sufren esto, la volcadura, ya imagínense la suerte en la carga que transportan. Peligros sobre el mar en el segundo grupo, también es un nombre histórico, hoy día usted lo interpreta como el proceso de combustión, reacción química de oxidación, más claro, fuego y oxidación. En un transporte, ¿cuántas veces está en la mercancía un almacén, un almacén de tránsito, un almacén de preembarque, un almacén aduanero? ¿Cuál es el peor enemigo para la carga de un almacén? Díganme todos. El fuego, pues, por supuesto. Y donde hay fuego puede haber explosión. y normalmente una explosión es consecutiva de fuego. Fuego a bordo, también hay fuego en las bodegas de un buque, también hay fuego en una aeronave, también se puede incendiar un camión, ¿es verdad o no es verdad? Y un vagón, ¿sí o no? Claro. Eso no se los tengo que decir, eso está en los diarios, se está en la televisión todos los días. Los peligros menores, grupo número tres, la pérdida de bultos caídos durante maniobras de carga, descarga y transborda. Ah, ya, se cae la maniobra. Mala maniobra de una grúa, se rompe un cable. Se cae la maniobra, se cae, se cae un bulto y el bulto si se cae, ¿qué va a ocurrir? Se cae, un golpe físico, ¿sí o no? Ya, entonces viene la rotura, viene el daño. Punto número cuatro, los peligros específicos para ciertas mercancías, humedad, filtración, oxidación, contaminación, manchas, roturas, ya, específicos, tienen que ver, no con todas, con ciertas mercancías. ¿Quién maneja eso? Ustedes. ¿Quién conoce su producto? Ustedes. en el caso de la humedad, ¿acaso no hay productos que tienen tendencia a absorber agua o humedad y otros que tienen la capacidad de ceder humedad? Entonces, ¿para qué están las envolturas? ¿Para qué están los embalajes? ¿Para qué están los empaques? ¿Para qué está la protección? ¿Para qué está el material impermeable? Ustedes tienen que ver mucho con esto, porque esto tiene que ver con esa cadena de envase, empaque y embalaje. Apropiada, pues, al tipo de producto, apropiada al tipo de remesa que vamos a hacer. Punto número 5. Los peligros originados por la interferencia humana, el error humano, la imprudencia, negligencia, impericia. ¿Cuántos capitanes de buque resultan siendo negligentes y probadamente? ¿Cuántos conductores de camiones se comportan así de manera, van a más velocidad, me hacen frenadas bruscas, por ganar tiempo salen de la carretera y se meten por trochas, por caminos que no han sido si quieren entregados oficialmente al tránsito? Ahí se están enfrentando con una penalidad del seguro también. Pues eso es un tema fuera del control, pues. Es un tema que está fuera del control de un cliente, de un asegurado, pues. El asegurado está pagando por un servicio y espera que se lo den óptimamente. Eso lo van a manejar con una compañía de seguros, Porque está fuera del control de ustedes, pues. Muchísimas gracias, muy gentil. La baratería o el acto deshonesto, baratería es un término de comercio marítimo, de derecho marítimo, acto deshonesto, de capitán, de la tripulación, robos, piratería, bultos faltantes en descarga, hechas son. Otro día un joven me ha dicho que piratería ya pasó de moda, que piratería no existe, que eso está además en una póliza, que en mis presentaciones yo no debería me ha hecho así, usted ya no debería poner porque demuestra que no se conoce la realidad. Oiga, le digo, lo mandé al cinema, vaya y saque su película de Capitán Philip, ¿ustedes la vieron en el cinema o no? Lo que pasa, por ejemplo, en el Cuerno de África, en Somalia, ¿sí o no? En el Océano Índico, ¿es verdad o no es verdad? En el Golfo de Adén, y después, eso es verdad, eso es real. Hay un montón de piratería todavía en el mundo, tanto aérea como marítima. O sea, no existe en la forma que ustedes lo han visto antes, pero digamos, piratería todavía existe en aguas internacionales y en aguas que no han sido sometidas a la justificación de ningún Estado, y ese precisamente es el problema de Somalia. Por eso es que en el Cuerno de África los buques ahora cambian la ruta y si cambian la ruta están navegando más y si navegan más sus máquinas insumen más combustible y la tripulación tiene que ganar más salarios. Entonces, ¿qué sube? Fuben o fletes, entonces, encarece el producto en el mercado de destino. Claro que existe, por supuesto que existe. bultos faltantes en descarga y la hechazón, ¿no? La hechazón como la vería gruesa, lo que el capitán decide, por ejemplo, en un viaje marítimo, hechazón es solamente en el transporte marítimo, hechazón no lo ven ustedes en tierra ni en el aire, hechazón es cuando el capitán decide lanzar por la borda carga, puede ser toda, toda, aparte de la carga, ¿por qué? Porque en caso de una emergencia necesita aligerar el peso del buque, pues para navegar con más velocidad y salir de una tormenta, por ejemplo, ¿de acuerdo o no? Peligros de la naturaleza, terremoto y tsunami, erupción volcánica, tormentas, ya pues, hablamos del caso de Japón, ¿no? Y eso, ese, he estado recordando, eso lo de Japón fue en el mes de marzo del año 2011, y creo que si tengo buena memoria fue el 11 de marzo, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen una demostración de cómo el terremoto y el, porque fue un terremoto con epicentro en el mar, entonces, ese terremoto generó tsunami, entonces, esto, ustedes vieron al día siguiente cómo quedaron las terminales y los puertos, más toda la carga que no llegó, porque los buques hicieron pronto, los capitanes hicieron pronto su derecho al cambio forzoso de derrota o de viaje, entonces, ahí también hubo interrupción indirecta del comercio, ¿no es cierto? y finalmente los peligros de carácter social y político, los actos hostiles y de guerra, ahí está el avión de Malaysia Airlines, ahí está ese misil que en ese momento se culpó a los separatistas pro-rusos, ¿no? Esto, los actos de huelguistas, cuando hacen huelgas con violencia, los sindicatos de estibadores, por ejemplo, portuarios, ¿no? Muchas veces ponen llantas, queman, hacen fuego en las pistas, pero si se les va la mano, ese fuego puede alcanzar en los almacenes y que hay unos almacenes propiedad de terceros, que es la carga, la mercancía, ¿sí o no? Ya. Actos de terroristas, ¿ven? No se olviden que el 11 de septiembre si es que se repite, porque esa amenaza no ha terminado, si no pregunten a los servicios de inteligencia en Estados Unidos y en Europa, de repetirse y ya no va a ser como ustedes lo han visto, si es que recuerdan cómo fue el 11 de septiembre. Yo no sé dónde estaban ustedes ni qué edades tenían, pero digamos, eso fue terrible. Pero si eso se repite, según lo que dicen los servicios de inteligencia, eso ocurriría ahora, ahora, en los puertos, en los aeropuertos, en las plataformas logísticas de exportación, porque es donde los terroristas logran crear el cuello botella, logran, digamos, crear el, si cabe la palabra, ahorcar el comercio de bienes para que no haya tránsito. ¿No ven que lo que ellos no quieren es la globalización, justamente? El problema de ellos es que ellos no quieren la aldea global, ellos no quieren los TLCs, ellos no quieren acuerdos comerciales, ellos no quieren que la economía se internacionalice. Entonces, su forma de protestar es esa, pues. Por eso es que ustedes, inclusive como viajeros, cuando van a un aeropuerto, tienen que pasar un montón de medidas y controles de seguridad, eso es verdad o no es verdad, que es muy incómodo, ¿sí o no? Y en ese avión que ustedes van a embarcar como pasajeros, en ese avión también va la carga comercial, ¿sí o no? Porque el avión de pasajeros es el mayor transportista de la carga comercial, y es igual en las terminales de carga, ¿no es cierto? Que hoy ya felizmente hay scanners, y también en los puertos la tendencia es que hoy día todo se verifique con scanners, más exacto, más seguro, menos tiempo. Por eso es que hay una serie de protocolos y de certificaciones, por eso es que hoy día las terminales encarecen sus servicios, porque el tema de la seguridad obliga a tomar una serie de requisitos, ¿no? Inclusive está con brigadas caninas, ya con eso les dije bastante. de tal suerte que llegamos al tema de las coberturas. Y las coberturas, por ese tema que viene de la Convención de Viena, donde la Convención establece que las pólizas de seguro en cualquier parte del mundo tienen que optar por clausulados internacionales, universales, que hayan sido aprobados por la UNTAT, y también ahí interviene la Cámara de Comercio Internacional que está en París, las reglas Incoterms, no se enrutan a que no interese en qué país se genere el contrato, pero que la sección de coberturas debe ser reemplazada por las cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres, las famosas cláusulas inglesas. Dicho sea de paso, ¿no? ¿Dónde están los principales reaseguradores del mundo? En esta mecánica, en seguros marítimos, de aviación, de mercancías, de energía y petróleo, de satélites, ¿dónde están los principales reaseguradores? En el mercado inglés. Entonces, esto es muy coherente, esto tiene mucha coherencia, ¿es verdad o no es verdad? En las grandes pérdidas, en las grandes pérdidas, las pérdidas grandes, en el fondo, ¿fondo quiénes pagan las pérdidas? ¿Las compañías de seguros o los reaseguradores? La compañía es la que formalmente gira el cheque, pero los fondos ¿de dónde han venido? Del extranjero, de los reaseguradores. ¿Qué son? Porque el riesgo se atomiza, pues. Si una compañía de seguros decide cobrar las primas y no ceder, o sea, la compañía retiene todo, ¿qué va a pasar? Cuando venga una pérdida catastrófica, una pérdida grande, la compañía va a colapsar, pues. Entonces, la forma inteligente de manejar el riesgo es que la compañía atomice, que la compañía distribuya, dispersa el riesgo, ¿está bien o no? Porque ustedes cuando pagan la prima, no pagan una prima equivalente al 100% del valor del bien, ustedes pagan una prima que es aleatoria, ¿qué significa aleatoria? Que esté en función al riesgo, ¿sí o no? Entonces, la compañía atomiza, dispersa los riesgos, ¿con quién nos dispersa? Con otras compañías de seguros más grandes, que son las compañías reaseguradoras, que sólo reciben primas de otras compañías de seguros. O sea, esas reaseguradoras no reciben primas de clientes directos, eso lo recibe la compañía de seguros primaria. Los reaseguradores sólo reciben primas de otras compañías de seguros. ¿Está claro así o no? Ya está, muy bien. Y tenemos básicamente las cláusulas A, B, C y D y las cláusulas del Instituto para Transportes por Vía Aérea, ¿no? Entonces, viendo un poquito la hora, las cláusulas tipo A marítimo son seguros a todo riesgo. Y cuando un seguro es a todo riesgo, no tiene que precitar peligros, pues. Justamente, la característica de un seguro a todo riesgo es que entre dos listas normales, la lista de peligros cubiertos y la lista de exclusiones, el seguro a todo riesgo sólo me presenta en la lista de exclusiones. Estrictamente me presenta en la lista de exclusiones, por eso es que ahí dice, ¿no? ¿Qué se cubre? Se cubre todos los riesgos de pérdida o daño al interés asegurado, entiéndase al cargamento, salvo lo que se excluye en las cláusulas 4, 5, 6, 7, de masa. Ay, me está diciendo pues, se va a cubrir todo a menos que aparezca como una exclusión, o sea, iniciativamente es una póliza mucho más fácil de seguir de interpretar, pero claro, también cuesta más, ¿sí o no? En cambio, cuando pasamos en el ambiente del transporte marítimo a las cláusulas para cargamentos tipo B, ya es otro formato, ya es otra forma de reactar la póliza. Ahora la póliza me está diciendo puntualmente ¿qué es lo que me va a cubrir? Amén de lo que me dice también que no me va a cubrir. Porque estas cláusulas inglesas, si ustedes las quieren interpretar, entender bien, deben tener en cuenta que son cláusulas sobre garantías. Ah, está muy bien, yo te cubro, yo te voy a cubrir todo riesgo, pero tú también me garantizas, me prometes que vas a cumplir con esto. Por ejemplo, el embalaje apropiado, por ejemplo, el transportista debidamente seleccionado, conocido, que tenga prestigio, que me dé una garantía. ¿Ven? Entonces, como esto tiene que ver mucho con los peligros que yo les anticipé, más que citarlo, más que mencionarlo, ahí observen ustedes en una póliza de tipo B todas las cosas que está cubriendo. y esto lo tienen ustedes en su... Ustedes ya lo tienen, ¿no es cierto? ¿Cómo que no? Bien. Pero lo van a bajar más tarde, entonces. Pues esa es la idea, ¿no es cierto? que se los... Milagros, ellos, ¿cómo lo van a obtener? Lo pueden descargar a partir de mañana en formato PDF en CISEX. Ya, listo, perfecto. Muy bien, entonces avanzamos esta diapositiva. Y ahí está todo lo que puntualmente se cubre en esa póliza tipo B. Por ejemplo, miren ahí, en la parte final, pérdida total de cualquier bulto caído al mar desde la cubierta o caído mientras está siendo cargado en él o descargado del buque o embarcación. Eso tiene que ver con el grupo número 3. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la caída de bultos en las maniobras de carga, descarga y transbordos? Ya, ahí está, pues. Ahí está, pero ojo, en las cláusulas tipo B, solo como pérdida total. Estrictamente como pérdida total del bulto. Si yo quiero reclamar avería particular por la misma causa, debería reclamarlo en cláusulas tipo A que son a todo riesgo. Pero claro, me cuesta más porque es una póliza a todo riesgo. Y luego tenemos las cláusulas tipo C que tienen el mismo formato, tienen la misma característica de las anteriores donde la póliza me señala, la póliza me dice puntualmente qué es lo que yo puedo reclamar. Pero si se dan cuenta, ahora hay menos peligros. O sea, esta es una forma de póliza básica, ahí lo dice arriba, póliza básica o mínima. Esta es una póliza que parecía la anterior, que me puntualiza las coberturas, pero cita. ¿No es cierto? Incluye menos peligros. ¿Por qué? Porque es la forma de póliza básica o mínima. Y es la forma de póliza que tiene, lógicamente, el menor costo. ¿Estamos o no? Ya, entonces mañana, esta tarde, cuando ustedes lo descarguen, ahí está todo ese detalle. Luego, también existen las cláusulas para cargamentos por vía aérea, donde regresamos a las cláusulas tipo A marítimo. Ustedes se dan cuenta por la forma, formato, es básicamente lo mismo. es un seguro a todo riesgo para el transporte aéreo. No pierdan tiempo buscando cláusulas B y C para el transporte aéreo, porque por las características de los accidentes aeronáuticos, los suscriptores en Londres han visto que para el transporte aéreo es suficiente una forma, una no más, y que tiene el carácter de ser una póliza a todo riesgo. Entonces, en lo formal es una redacción parecida, casi igual a las cláusulas tipo A. Pero si hablamos ya del riesgo en la aeronave, no se olviden que en el vuelo del avión se dan figuras que no se dan en la navegación. Entonces, rápidamente voy a llegar a un acuerdo con ustedes. ¿Se pueden robar carga marítima? Sí. ¿Se pueden robar carga aérea? También. Entonces, ahí no hay problema. ¿Puede haber incendio en la bodega de un avión? Sí. ¿Puede haber fuego en la bodega de un buque? También. Sin embargo, en navegación la carga tiene contacto con atmósfera marina, con humedad. Eso no hay en el avión. En navegación el buque tiene la cabezada, el rolido, es así, la cabezada es así y el asiento, es todo el buque. En cambio, el avión está expuesto a turbulencias. El buque siempre está en superficie, en cambio, el avión está en el espacio aéreo y en ese espacio aéreo, o sea, arriba, no hay presión atmosférica, no hay oxígeno. Entonces, si yo tengo carga, de esa carga peligrosa, de esa carga que puede liberar energía, entonces, como está arriba y hay menos presión atmosférica, aumenta la presión del cuerpo, puede liberar la energía y el producto, entonces, ya no sirve, ya no vale y a lo mejor también pone en peligro a otra carga y pone en peligro al vuelo. por eso es que la línea aérea va a tener un carácter de selección para la carga muy diferente a la que tiene un transportista marítimo o un transportista terrestre. ¿De acuerdo? Y el avión tiene movimientos que el buque no tiene y el avión tiene bodegas que el buque no tiene, o sea, la carga se estiva de una manera diferente. Entonces, aparecen situaciones que no necesariamente son iguales a otras modalidades de transporte. Para los transportes por vía terrestre, aprovechando las cláusulas B y C que hablan del volcamiento o descarreglamiento del medio de transporte terrestre o la colisión o tanto del buque, embarcación o medio de transporte que muy bien puede ser el terrestre contra cualquier objeto externo, entonces, de las cláusulas B y C vamos a extraer o más claro, las compañías de seguros aprovechan esa reacción para que cuando un cliente quiere coberturas para transporte terrestre, no se las va a dar a todo riesgo, se las va a dar limitadas a lo que son las cláusulas B y C de Londres con una adenda que diga que esa cobertura se va a interpretar en lo estrictamente aplicable al transporte terrestre y las adendas que yo he visto en el mercado básicamente hacen referencia al transporte terrestre carretero porque en realidad el tema ferroviario todavía no llega con nosotros para el comercio internacional, entonces, pero ustedes con Bolivia, con Ecuador, con Colombia, con Chile, con Brasil, si se conectan por la carretera, entonces, hay adendas que adaptan estas coberturas en lo estrictamente aplicable al transporte terrestre carretero, ¿ya? Muy bien. Y luego de eso pasamos a las exclusiones, igualito pues, ahora en la tarde o mañana cuando ustedes entren a la nube van a bajar su presentación y hay una serie de exclusiones, por ejemplo, van a ver ahí la primera exclusión, la falta voluntaria o dolosa del asegurado, yo no vengo aquí pues para discutir eso con ustedes, eso creo que es una cosa obvia, pero sí, por ejemplo, quiero llamar la atención de ustedes como exclusión del seguro, la insuficiencia o lo inadecuado del embalaje, o sea, el mal embalaje incluye la mala preparación de la carga y debían anotarlo, no solo el mal embalaje, el mal material de embalaje porque hay cartones de cartones por si acaso, ¿no es cierto? Y hay metales diferentes con diferentes aleaciones y hay plásticos y papeles diferentes, ¿no? pero en los embalajes insisto mucho en el cartón porque el cartón es un embalaje clásico pues los cartones hay de diferentes grosor, ¿sí o no? diferentes tipos de cartones diferentes corrugados, ¿es verdad o no es verdad? incluye como se habla de preparación de la carga incluye la mala estiva sobre un palete o una parihuela incluye la mala estiva dentro de un contenedor ojo con eso, ¿eh? Otra exclusión que quiero llamar la atención de ustedes es el tema de las demoras esto no es un producto para que ustedes reclamen por demoras o por retraso no y no interesa la causa que tenga porque puede ser causado por un peligro que la póliza cubre dice aunque fueran causados por un riesgo asegurado o sea más claro han sacado una tijera y están cortando de raíz la posibilidad que ustedes reclamen por demoras o por retraso es muy difícil ganarle a un transportista en el ámbito de la demora o del retraso sobre todo en lo que les afecta a ustedes pues que es el lucro cesante, ¿no? tenían compromisos con el mercado y no van a poder cumplir porque hubo retraso o hubo demora pero los retrasos son porque el buque reportó avería gruesa el retraso es porque el buque se enfrentó a un temporal el retraso es porque ustedes esperaban el vuelo de Miami con las alfombras como tengo una persona que me ha estado llamando últimamente y claro pues si la autoridad de aeropuertos por un tema de una tormenta cierra el aeropuerto ¿cómo le va a dar un juicio le va a aprobar culpabilidad a la línea? ¿sí o no? tendría que hacerle un juicio a otro gobierno prácticamente ¿eso va a prosperar? díganme la verdad ya pues es un transporte terrestre ustedes saben cómo es acá en el Perú pero yo no quisiera entrar en ese tema porque es sensible es delicado toman las carreteras bueno pues háganle un juicio al Estado pues por la toma de la carretera ya ¿ven? listos vamos ahí a otra exclusión que dice la falta de condiciones de navegabilidad del buque embarcación o medios de transporte no se les ocurra pues contratar transportistas que no les dan garantías pues que no tienen buques clasificados ahí está el Buro Veritas el Lois Register se supone que ustedes deben tener la seguridad que los buques de esa línea están preparados aptos y cumplen con todos los estándares no le presenten que la compañía de seguros la solicitud para un vuelo con una aerolínea que no tiene código de IATA pues porque nadie les vale el seguro el negocio de una compañía de seguros no es pagar pérdidas al contrario es cobrar primas y no pagar pérdidas a menos que dichas pérdidas sean catastróficas o sean de aquellas causadas por fuerza mayor que serían los casos mínimos en cuyo caso son pérdidas que están garantizadas por el reasegurador y la compañía diluye el siniestro por lo menos el gasto administrativo con los reaseguradores o sea no lo tomen en el mal sentido no estoy diciendo que la compañía por letra chiquita por como dicen ustedes por artificios terminan pagando la pérdida no me refiero a eso me refiero a la compañía que selecciona correctamente la cartera de clientes que manejan muy bien todos sus escenarios logísticos y que por lo tanto por ley natural no van a venir con reclamos pues ahí está el negocio de la compañía de seguros cobrar las primas y no pagar pérdidas a menos que sean pérdidas que sean por fuerza mayor por actos de Dios donde ustedes como usuarios están libres de culpa porque para que se dé a un abogado presente para que se dé la fuerza mayor para que un ajustador para que un perito de la aseguradora pueda determinar que se trata de un caso de fuerza mayor es porque agotó inclusive maliciosamente agotó todas las posibilidades en la búsqueda de culpa y agotó todas las posibilidades en la búsqueda de dolo entonces a falta de culpa y a falta de dolo estamos en el escenario de qué de la fuerza mayor esos son los casos que yo le paso al reasegurador entonces no hay problemas ¿está bien? actos de guerra de guerra civil revolución rebelión insurrección captura arresto embargo y secuestro minas todos los escenarios políticos los actos de huelguistas y de operos bajo paro forzoso actos de terroristas y de personas actuando con fines políticos entonces por favor desde guerra guerra civil hasta los actos de terroristas está redactado con letra cursiva ¿por qué? porque estas son las clásicas exclusiones que ustedes pueden negociar ustedes lo pueden negociar para que regrese a la póliza son usos y costumbres ¿quién contribuyó a esto? el 11 de septiembre porque entonces después del 11 de septiembre las compañías de seguros han sentido a nivel mundial la presión del comercio para que las pólizas tengan estas coberturas porque si no sería imposible atender las pérdidas como las que se generaron en el 11 de septiembre por eso inclusive cuando acá se dice actos de terroristas y de personas actuando con fines políticos igual a los actos de huelguistas igual en los actos de guerra yo no voy con ustedes al fenómeno social de una guerra o al fenómeno social de una huelga o al fenómeno social del terrorismo no yo voy con ustedes directamente al uso de armas de guerra voy directamente a la actuación de huelguistas a los actos de huelguistas y voy a los actos de terroristas que resulten en daño a la carga o sea la mercancía ¿está bien o no? porque si no es muy fácil pues también cuando en el puerto del Callao los estimuladores hacen huelgas no hay movimiento no entra y no sale carga pero esa no es la pérdida que paga la compañía de seguros porque ahí no ha habido daño pues ahí el perjudicado pues que le haga una huelga al Estado por permitir la huelga yo aquí hablo de actos que desencadenen en daño físico en pérdida a la mercancía ¿está bien o no? no hablo de lucro cesante ¿está bien o no? no hablo de penalidades hablo del daño físico el daño directo para lo cual interviene también UNTAD interviene también la Convención de Viena interviene también la Cámara de Comercio Internacional con sede en París porque ahí esto también está en las reglas 5 terms de que esas coberturas adicionales que vamos a recuperar tienen que llegar a la póliza igualmente con clausulados del Instituto de Aseguradores de Londres que es donde están los reaseguradores que es en el fondo es la ley práctica de ellos entonces tenemos las cláusulas para guerra aplicar desacargamentos y las cláusulas para huelgas incluyendo actos de terroristas donde están incluidas estas figuras que están acá reactadas con letra cursiva entonces todo eso es recogido por estas dos cláusulas que deben formar parte de la póliza o sea que cuando hay un siniestro el ajustador tiene que ver que en la póliza están estas adendas digamos ya para hablar de un término moderno que estos endosos y estas adendas que y que el asegurador ha contemplado y que seguramente porque claro no es gratuito hemos negociado es un uso y costumbre pero tiene un poquito más de prima ¿estamos de acuerdo o no? porque genera más riesgo ¿sí o no? no piensen que el riesgo es en el Perú ¿dónde es el riesgo? mundial ¿sí o no? más bien ustedes de aquí del Perú se meten en los negocios mundiales donde el ambiente está enrarecido felizmente en el Perú no está enrarecido pero ustedes ustedes iban a hacer negocios con países y con bloques que tienen muchas amenazas y ya creo que ya les dije bastante por hoy día ¿no? son 10 y 20 aplausos no está enrarecido no está enrarecido